Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita Donde pasara la infancia, donde hay mujeres bonitas Tierra que me vio crecer Pedazo de Tamaulipas Allá en ocho hay comales, donde empecé a enamorar En esa presa tan grande, con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado Tamargo Ni a mi Miguel Alemán Ese famoso río grande, yo me cansé de pasar Y en la Lomal de Miranda, tuve la dicha de andar Y el pueblo nuevo guerrero, feliz me vio regresar En Ciudad Mierta, Maulipas Tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita, con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera, donde hay pura gente vuela Esperando que volviera Esperando que volviera, deje una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera En el famoso Camargo En el famoso Camargo, tengo un amigo sincero No voy a decir su nombre, pero es hombre verdadero No se canso de ir a verme Cuando estuve prisionero